Buenas, pues nada, hoy vamos a trasplantar este acebuche que lleva ya unos cuantos años conmigo. Está todavía en formación y lleva ya bastantes años en esta maceta. Quiero ponerle una que tengo que venía en un pino negro que ya mostré en un trabajo y que es un pelín más chica, pero que yo creo que le puede venir bien. Voy a trasplantar, lo pongo en modo rápido para que veáis cómo se hace. Lo primero es limpiar las herramientas. Estoy haciendo trasplante y de árbol a árbol no se puede contagiar cualquier tipo de enfermedad, entonces las limpiamos y nos quedamos tranquilos. Cortamos los alambres de anclaje y procedemos a separar el árbol, luego a limpiar bien todo lo que es el sustrato y las raíces. Aquí ya tras el recorte de raíces, fíjate cómo ha quedado, y seguimos trasplantando. Es muy importante no dejar tierra antigua, sobre todo en estas especies, de manera que todo el sustrato que le pongamos sea de calidad y ya con una gran novetría que le venga bien. En este caso he hecho una mezcla de 50% acadamas y 50% volcánicos. Es la que a mí me viene bien, es la que llevo muchísimos años realizando y voy a continuar con ella. De momento en estas especies viene bien, sobre todo porque la cadama retiene nutrientes, la volcánica también, y aparte la volcánica añade un poquito de durabilidad al sustrato. Sabéis que la cadama se degrada bastante y entonces si añadimos un poquito de volcánica, que es más dura lógicamente, pues hace que los trasplantes se espacien un poquito más en el tiempo. Antes de seguir, quería decir que llevo un poquito de retraso con el último vídeo del curso básico de bonsai, que le estoy dando a la gente que lo solicitó por las 2.000 suscripciones. Y entonces, pedid disculpas porque llevo una semanilla por ahí de retraso, pero es que me está siendo bastante complicado todo el tema de editar vídeos y tal, porque no hay mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, aquí veis un poquito más de práctica después del tema de trasplante que dimos y nada, espero sobre todo eso que me perdonéis y nada, que seáis un poquito pacientes. De todas maneras, los temas ya que quedan son, por ejemplo, abonado, que ahora mismo pues no es tan prioritario. Tenemos también el tema de desfoliado, pinzado, poda, entonces ese tipo de cosas que lógicamente ahora yo los aguanto un poquito más, ¿vale? Dejo los árboles que broten tranquilamente para que vayan ganando vigor. Entonces son temas que van a venir un poquito más espaciados, ¿vale? O sea que no os preocupéis si los temas van llegando más despacio porque lógicamente es una temática que estoy haciendo con práctica y con la parte de la teoría de los vídeos, entonces lógicamente hay que hacerlo o tengo que hacer ese material audiovisual en el tiempo que corresponde, ¿vale? Bueno, si yo con el trasplante una de las cosas más importantes es amarrar bien el árbol, ¿vale? Eso es vital y sobre todo porque una vez que lo hayamos trasplantado, si queremos trabajarlo o lo tenemos que mover para algo, pues lógicamente cualquier pequeña vibración en las raíces pues puede hacer que las nuevas que van saliendo pues tengan el tipo de daño, se rompan y eso debilita el árbol, incluso en algunos casos pues pueda causar hasta la muerte. Entonces, como he dicho, tardemos el tiempo que tardemos, lo más importante es colocar los anclajes bien, o sea los alambres de anclaje bien y eso, ahí no podemos nosotros andar con prisas ni dadas porque luego al final el árbol va a estar uno, dos, tres, cuatro, los años que hagan falta en esa maceta y entonces aquí es el momento de tomarnos las cosas con calma y ir haciendo las cosas como se deben. La mezcla, como he dicho, aquí la estoy preparando, una base primero de calma y volcánica del mismo tamaño y a 50%, ¿vale? Lo he comentado antes y yo en este caso, bueno, en este caso y en muchos o en la gran mayoría no coloco sustrato de gran tamaño debajo para que sirva de drenaje. A mí me va bien así y la verdad es que así voy a conseguir. Fijaros lo que os he enseñado, esto es un canutillo de plástico porque a la hora de abrazar el árbol con el alambre para fijarlo pues muchas veces damos en zonas que son delicadas o en madera viva, en corteza viva entonces es importante que lo protejamos, en este caso con un canutillo de plástico para que a la hora de apretar pues que el alambre no le haga daño a la madera. Pues si apretamos mucho y tenemos el hambre solamente pues podemos estrangular o hacer algún tipo de heridas, ¿no? Todo lo que podamos evitar al árbol pues viene bien. Y luego llega la época, bueno, la época no, perdón, el momento de introducir el sustrato y de palillar. Antes de hacer todo eso nos tenemos que asegurar bien y lo digo por experiencia de que el árbol está bien colocado, la inclinación que nosotros queremos, el frente bien ubicado, ¿vale? Porque no hay nada peor que coger, hacer el trasplante, no colocarlo bien, en bien la inclinación, que lo echemos para adelante, no esté bien ubicado en la maceta y luego de repente tengamos que estar regando un árbol y trabajando un árbol en una posición que no nos gusta. Y a lo mejor ese árbol tiene que estar como en este caso que aguantará 3-4 años en esa maceta pues viéndolo día a día y todo por no haber hecho bien el trabajo en el momento que se había que hacer y que había que hacerlo con calma y fijándonos bien en este tipo de detalles. Entonces el tiempo que haga falta, yo me tiro aquí un buen rato viendo bien dónde se coloca el alambre, viendo bien si cuando aprieto se inclina o no se inclina para eso, para evitar que en un futuro esté uno lamentándose por haber hecho las cosas mal. ¡Gracias! 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 Y llega el momento de palillar una cosa que es muy importante porque hay que intentar que el sustrato llegue a todas las zonas, que no se quede en zonas de vacío de sustrato porque las raíces ahí en ese caso no crecerían y morirían. Lo que sí es importante es que el sustrato no sea puñalas, sino que se mete cuidadosamente con calma para que entre en todos los sitios. Y luego ya por último, una vez que se ha metido todo el sustrato, procedemos a regar bien, 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 echarle el agua que haga falta hasta que el agua que sale por los agujeros de drenaje sale bien clara. ¿Vale? Aquí en este momento es el momento en el que tenemos que ya calmarnos, hacer el riego bien y disfrutarlo. Lo que sí es una cosa importante es que una vez que se ha introducido el sustrato nuevo, hay que regar lo antes posible porque el sustrato está totalmente seco y entonces eso hace que las raíces se deshidraten muy rápido. Entonces una vez que hemos introducido el sustrato, hemos palillado y tal, lo más importante es regar. ¿Vale? Luego ya nos dedicaremos a colocar el mugo si queremos o hacer lo que queramos, pero es muy importante regar lo primero de todo, regar rápido. Y ya con esto pues terminamos el trabajo de este acebuche. Quedan unos cuantos por trasplantar y espero que os haya gustado. Y nada, sobre todo a los chicos y chicas que están en el curso básico, pues una pequeña práctica más para que veáis y espero que sirva como complemento al tema de la teoría. Y ya para finalizar el vídeo y hasta el siguiente, pues una pequeña vuelta con la nueva maceta, que yo creo que la verdad es que le sienta bastante bien. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!